No soy una persona perfecta Hay muchas cosas que quisiera ser ¿Cómo estás un día a tu lado? ¿Cómo encontrar la forma de decir? Por eso solo quiero decir He encontrado una razón Un motivo que es para mí Lo que hizo cambiarme a mí La razón de la felicidad la encontré Y la razón eres tú No quiero que tú sufras Estando una vez yo te ofendí He pedido perdón, vida mía Estando una vez por tanto te ofendí Pues créeme que no era mi intención Pero he encontrado una razón Un motivo que es para mí Lo que hizo cambiarme a mí La razón de la felicidad la encontré Y la razón eres tú 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 No quiero que tú sufras Estando una vez por tanto te ofendí Y la razón eres tú Pues créeme que no era mi intención Pero he encontrado una razón Pero he encontrado una razón Y la razón eres tú